Doctor Pablo Hernández y Oscar Mercado Tuve una parranda buena, tuve una parranda buena, tuve una parranda buena que para mi fue de lujo Tuve una parranda buena, tuve una parranda buena, tuve una parranda buena que para mi fue de lujo En casa Francisco Sierra, en el pueblo de Monterrubio En el pueblo de Monterrubio Y caramba, en casa Francisco Sierra, en el pueblo de Monterrubio Allá en Montería, Jairo López Cobo y Lorenzo Bucía ¡Cósenlo! ¡Sabroso! ¡Diana Hernández, la Blanca Loro! Esto me decía genito, esto me decía genito, esto me decía genito La parranda está muy buena Esto me decía genito, esto me decía genito, esto me decía genito La parranda está muy buena Vámonos pa' corralitos, a orilla de la cordillera Vámonos pa' corralitos, a orilla de la cordillera A orilla de la cordillera, ya compadre Vámonos pa' corralitos, y vámonos pa' corralitos Oiga compadre, a orilla de la cordillera Pa' que lo gocen en Fundación ¡Diana Hernández, la Blanca Loro! ¡Diana Hernández, la Blanca Loro! Esto me decía Toñito, esto me decía Toñito, esto me decía Toñito Tócalejo ese acordeón Esto me decía Toñito, esto me decía Toñito, esto me decía Toñito Tócalejo ese acordeón Pa' que suene en corralito las notas de perdición Pa' que suene en corralito las notas del perdición Y las notas del perdición, mía compadre Pa' que suene en corralito, y pa' que suene en corralito Las notas del perdición Para el frío parrandero, Jorge Vega, Eduardo Díaz y Margar Bájaros En el divisio, ayame ¡Ola! ¡Apa! ¡Sabroso!